Gracias por ver el video. La cuarta competencia, premio, teoría de Caide. Hace correr adentro el 4, Muñeca FM, corre con la cabeza de ventaja, son el 5, Miss Uruguay. A la tercera ubicación se viene despegando el 7, Freedland. Cuarta ubicación adentro viene accionando en buscadero, puesto vanguardia la competidora, el 1,6, Hidrina. A tres cuartos de cuerpo gana posiciones por fuera, el 9, Palanais. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria, los primeros 424 segundos con 15 centésimas. Así la punta es el 4, Muñeca FM, corre con cuerpo de ventaja, su ubicación del 9, Palanais. Tercera ubicación para el número 5, Miss Uruguay. Cuarta ubicación se viene despegando el número 6, Hidrina. Pisan el tiro derecho final. Faltando 280 metros para el disco en la punta es el 4, Muñeca FM. Cuerpo de ventaja, su ubicación del número 9, Palanais. Las competidoras enfrentan los últimos 150 metros. La punta es el 4, Muñeca FM, cuerpo y cuarto de ventaja sobre el 9, Palanais. Las competidoras enfrentan los últimos 80 metros de punta a punta, de palo a palo, de bandera a bandera. La mejor es el 4, Muñeca FM. Inclusaron el disco. La mejor es el 4, Muñeca FM. Todos los últimos 80 metros de punta a punta a Taksa. Músicamente los contenidos podrá que volvía exhalar la cuerda. Un es el que se fijara en la punta a punta a la punta, si. Los poemas son los 2, Muñeca FM. Con el 10, Pastum, Mot PLA. Gracias. Gracias. Gracias.